Hola mi gente querida, ¿cómo están? Bueno, acá de nuevo nosotros seguimos y en esta oportunidad queremos hacer un pequeño homenaje a nuestro gran amigo del tiempo, del camino que ya se nos fue, nuestro querido amigo Coco Gómez Vamos a hacer un homenaje con una chacarera de él que se titula La Bermejeña y de paso el arisco cambiando de instrumento acá con el acordeón para todos ustedes se va a lucir así que seguimos nosotros Chacarera ¡Otraba! En la calle tu caudal vino bajando mi voz y se adueñó del color que trajo tu corazón Vermejo galopiador, de barrancándote va y en cada puesto de tal, tan único de salsa Un rajapancho de ayer ha terminado en el pastizal Pido a dejar su color en medio del bobadal En mi vieño yo nací con regla de mi pasión con regla de mi pasión con regla de mi pasión se va avanzando mi voz Cuando te sientas de amar, la cancha levantaré Y cuando estés por bajar, el de volver otra vez Matacos y pilar Te encuentro redes de viento para escuchar la canción que tuve en toda tu piel Que cuando eras dieron demasiado doy mi voz, un amor de ayer No caminé en tu arena y fui aprendiendo a querer Pero no es que yo llore así, con renta de mi pasión, con remolirlo de adiós, se fue avanzando mi voz.